Bueno, aquí vamos a aprovechar para mostrarles algo bien distinto. Hay un lugar que se llama Chung Chung, que es coreano. Venden unos hot dogs, unos hot dogs que son apanados. Miren, les muestro cómo son. Vamos a probarlos. Ahorita que me entreguen el producto, ya compré dos con queso. Se los muestro allá afuerita. Porque esto se lo vi a un youtuber canadiense, de esos que rompe récord de comer. Entonces enseguida les muestro el producto que pedí. Listo, aquí está el producto. Una, dos y tres. Chung Chung. Hot dog apanado. Con extra queso. Vamos a probarlo. 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 Puro queso Ni alcancé a morder la alchicha Recomendado En Calgary Chum chum Búsquenlo en Google y aparezcanse por aquí Vale la pena Chau